Y comienza el contrapunteo. Lo que le toca es que dale, porque ahora es que tengo guáramo y copla para zumbarles. Soy mandilla de la copla, vestido en los matorrales, quien lo mando a jurungarme dentro de estos barrabales. Yo no lo estoy jurungando en tienda los rivales, yo lo que estoy es cantando las coplas tradicionales. Un manojo de canciones hoy he venido a entregarles a la tierra San Fernando, mejor de las capitales. Yo soy el número uno y voy a participarle, si quiere vaya a mi casa para mi verbo entregarle. Me gusta cantar sabroso entre los promesionales, esa es la mejor manera de uno ganarse los reales. Es que la mejor manera es todo el tiempo cantarle, al público que le escuche y uno debe dedicarle. Una copla tan bonita pa' que con otras se igualen, ni que puedan disfrutar el duelo de dos rivales. Eso es lo que tengo yo que ahora voy a demostrarle, como la gallina primo que escalba en los matrantales. Y atraviesa el pajonal escalbando en los pajales, para darle a los pollitos lo que de la tierra sale. Pero el pollo de moro duro yo pienso que no va a darle, le puede dar poesía pa' que yo se la regale. Pa' que usted pueda escuchar mejor dicho, ven señales, porque palmanilla tengo de las cruces las señales. Escúcheme hermano mío, acomode las señales, porque aquí usted está igualito a nido de turupiales. El mandique está callao como el oro en los paisales, dejando que el tenorete me estreche con los guarales. Deje quieto al tenorete y las cuerdas musicales, que el pollo de moro duro aquí viene a rebajarle. El copete de mandinga pa' que no pueda mirarle, y ahora voy a demostrar lo que moro duro vale. El copete que usted tiene, soy quien voy a terminarle, no me importa que aparezca en archivos criminales. El mandinga de la copla salió de los mastrantales, y usted por canta maluco recoja sus macundales. Dice que canto maluco, pero puedo demostrarle, que soy el que canto bueno en todos los festivales. Los macundales recojo, pero recojo en los reales, del florentino de oro que ahorita paso a cobrarle. Aquí el farre coge plata si es que alguno quiere darle, el mandinga de la copla también pa' corobolarle. Sapa que yo soy guayana, estoy lleno de minerales, me voy a llevar el premio pa' que en mi casa se instale. Usted no se lleva el premio ni que yo se lo regale, se lo puedo prestar un rato nada más pa' contemplarle. El premio es de moro duro y eso es lo que aquí ya vale, ya está enfermando, lo sabe y voy a ratificarle. O usted sabe, coleguita, que no puede compararle una copla con la otra, deje quieto pa' jalarle. Porque el mandinga es la copla que vino a rematarle, el premio tiene estampado mi nombre y mis iniciales. Si acaso tiene su nombre, entonces voy a borrarle, ese verso que Chorita acababa de escucharle. Que lo cantó Andrés García, el de zonas orientales. Porque usted se lo repite, porque canta así ni vale. Deje quieto, coleguita, que ahora es que voy a estirarle. Y una copla con la otra también voy a rematarle. Usted sabe que acá andando morita entre artesanales. Deje quieto, que improvise lo que de la mente sale. Pero es que la mente suya ha comenzado a agotarle. En cambio, que moro duro, aquí tienes a cumbarle. El mandinga ya murió, ya lo sabe pues ni vale. Ya lo tengo preparado, lo que falta es que lo sale. Dice que yo estoy muerto y soy yo y que va a enterrarle. Ya mandé a comprar las velas para su cuerpo, venale. Lo llevo pa'l cementerio y enterro, voy a enterrarle. Pa' que no salga más nunca, si se encuentra quien lo hace. Claro, voy pa'l cementerio, pero es para acompañarle. Cuando lo tire en el hueco, yo mismo voy a llorarle. Le dedicaré un pasaje en las notas musicales. Porque moroto a los chimbos también le gusta cantarle. Dice que va a llorar con las ofrendas florales. Yo no creo que se mantenga atento, pueda mirarle. El que está muerto es usted, yo voy a participarle. En Venezuela y Colombia no hay coplero que me jale.